de Chile. Descubre el nuevo Corsa, la sexta generación de un ícono preparado para la ciudad de hoy. Conoce sus características y cotiza en Opel.cl. Opel Corsa, desafiemos el futuro tecnología y diseño alemán ahora en Chile. Junto a Opel y Coti Sandoval, nos introducimos en el mundo motor. Muy buen día, Coti. Abrazo para ti. Hola, hola, amigos de RedCole La Clave. ¿Cómo les va? Saludos a todos en el panel y también a los amigos auditores. Tenemos noticias junto a Opel de la Fórmula 1 porque la máxima categoría confirmó que para la temporada 2023 vamos a tener de regreso las carreras al sprint, pero esta vez van a ser seis. En esta temporada, en la presente de 2022, tuvimos solamente tres carreras al sprint, que recordemos que es una modalidad que funciona como una suerte de clasificación, que entrega puntos y que por lo demás le da un poquito más de emoción a la previa, a la antesala de los grandes premios que se disputan cada fin de semana. En la temporada 2023, como esto funcionó tan bien, vamos a tener seis carreras al sprint en circuitos que no han sido todavía confirmados, pero que se espera que puedan ser. Por ejemplo, Silverstone, Monza e Interlagos, circuitos donde hasta ahora ya se ha realizado esta modalidad de carreras y que ha funcionado muy bien. Y por lo mismo, desde la máxima categoría decidieron darle una nueva oportunidad y entregar más carreras al sprint, considerando que tenemos un calendario de 24 grandes premios y que el 25% de aquellos van a ser con sprint. Insisto, recordemos que esto entrega puntos y que por lo mismo ha logrado generar un nuevo sentido de emoción a las carreras en cada fin de semana porque han permitido obviamente que escuderías que no suelen ser las de puntas, sino que pelean en la parte media de la grilla, puedan tener más opciones de sumar algunos puntos y de poder partir más adelante cada fin de semana. Por lo tanto, hasta ahora está confirmado que el 25% de las carreras, es decir, seis grandes premios, van a contar con clasificación al sprint en la temporada 2023, donde vamos a tener uno de los calendarios más extensos de toda la historia del Gran Circo. Así que con esta información cerramos este bloque junto a Opel y nos dejamos invitados a que se conecten mañana también para saber las últimas novedades del mundo tuerca. Un abrazo a todos. Chau, chau.